que habla del derecho a la vida y el respeto a la personalidad humana. ¿Entienden ustedes qué es el derecho a la vida? ¿Recuerdan qué artículo de la Constitución del Paraguay habla del derecho a la vida? ¿Quién de ustedes recuerda? Habíamos hablado en la unidad 1 y en la unidad 4 de este artículo. ¿Qué artículo de la Constitución del Paraguay habla del derecho a la vida? Si es que alguno de ustedes recuerda y puede escribir en el chat y me dice tal artículo es el que habla del derecho a la vida. El artículo, hermano, necesito. No preciso que me digan taxativamente qué es lo que dice. Pero ¿recuerdan cuál era el artículo de la Constitución del Paraguay que habla del derecho a la vida? ¿Algún alumno de la turma F o de la turma E que recuerde cuál es el artículo de la Constitución del Paraguay que habla del derecho a la vida? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? No, Denilson. ¿Otro? De la Constitución del Paraguay. Recuerda que les había mencionado en una clase este artículo vamos a usar en la unidad 1, vamos a volver a usar en la unidad 4 y vamos a volver a usar en la unidad 9. Por ello a él le dije va a salir en la primera prueba del proceso. ¿Por qué? Porque era la unidad 1. Les dije les va a salir en el primer examen parcial. ¿Por qué? Porque estaba en la unidad 4 y había que estudiar de la unidad 2 a la unidad 7 para el segundo examen parcial. Y les dije les va a volver a salir en el segundo examen parcial. ¿Por qué? Porque aparece en la unidad 9. ¿Quién recuerda cuál es el artículo de la Constitución del Paraguay que habla del derecho a la vida? Adriene ¿Recorda cuál es el artículo? Camila ¿Enrique? ¿Recorda cuál es el artículo de la Constitución del Paraguay que habla del derecho a la vida? ¿Gabriel? No, no es ese otro. ¿Sara? ¿Otra? ¿Qué tal, Camila? ¿Recorda cuál es el artículo? ¿Quién recuerda? Nadie no recuerda cuál es el artículo de la Constitución que habla del derecho a la vida. ¿Qué tal? Bueno, les recuerdo entonces el artículo así mismo de Nilson artículo cuarto artículo cuarto recuerdan que tanto les cargué que tanto les hinché les dije recuerden artículo cuarto de la Constitución del Paraguay derecho a la vida así mismo de Nilson artículo cuarto así mismo ese es el artículo no se olviden en serio les digo sale en el examen este artículo aparece aquellos que todavía no han rendido este primer examen parcial esta P1 atiendan porque este aparece en el examen parcial y va a volver a aparecer en el segundo examen parcial así que anoten aquellos que hoy me dijeron no recuerdo anoten por favor hoy 21 de septiembre le estoy volviendo a recalcar para que anoten el artículo cuarto de la Constitución del Paraguay habla del derecho a la vida porque es que me detuve un cierto tiempo a tratar de quitar esa información de ustedes yo sé que recordaban más estaban un poco trascordados tal vez de tanta información de prepararse para los exámenes y todo aquello porque sé que habrán leído o habrán escuchado el artículo cuarto tal vez se les pasó nada más pero reitero acuérdense incluso les había dicho la clase pasada a no confundirse porque recuerden que en la unidad 6 que repasamos la semana pasada el último punto había también un artículo cuarto de la ley 1340 barra 88 y yo les dije no se confundan con el artículo cuarto de la Constitución del Paraguay porque el artículo cuarto de la Constitución del Paraguay habla del derecho a la vida el artículo cuarto de la ley 1340 habla sobre las personas que están relacionadas al negocio de los fármacos y que tienen que pasar su informe de manera mensual a la DINAR era otra cuestión entonces recuerden artículo cuarto de la Constitución del Paraguay en base a este artículo que es un artículo muy completo porque habla de la protección y la integridad física de las personas de este artículo salen justamente los demás artículos que hace mención el código civil y el código penal que rechazan o que castigan a los delitos contra la vida por ello cuando empecemos a hablar en esta unidad 9 vamos a tener varios artículos incluso algunos me van a decir tantos artículos que ya estamos leyendo y estamos recién por la mitad estamos llegando a la unidad 9 atienden que son 18 unidades Medicina Legal tiene un total de 18 unidades y si para la unidad 9 ya tienen marcado más de 60 artículos que hemos desarrollado que tienen dentro del programa les puedo asegurar que van a tener otros 60 más bueno inicio entonces esta presentación reitero es una presentación o algo diferente a lo que es la unidad luego al terminar la presentación de esta unidad 9 voy a hacer la unidad 9 de manera tradicional o sea de manera común como solía presentar pero reitero esto quiero hacerlo para que les sirva un poco a ustedes y al mismo tiempo que recreen de una manera dinámica y diferente este material también hoy les envié y este material tienen ustedes entonces fíjense empieza con nuestro tradicional material que habla del crucigrama médico legal este crucigrama médico legal en el cual vamos ir viendo justamente 12 definiciones 12 definiciones que vamos a ir teniendo 6 de manera horizontal y 6 de manera vertical ahora les pasé el material completo ya no les dije a ustedes busquen o completen ustedes ya prácticamente les envié a sí mismo como estaba porque la idea es que vayan relacionando el concepto saber a quién pertenece ir buscando de esa forma y eso sirve para retener en la mente y va a ayudar porque usamos aparte de las ubicaciones horizontales y verticales utilizan también colores diferentes y van separando entonces va a servir para relacionar algunos términos propios de esta unidad 9 lo reitero unidad número 9 que habla del derecho a la vida y el respeto a la personalidad humana en el primer punto la primera pregunta que hacemos o que hago es justamente fíjense el número uno de color rojo de manera horizontal la pregunta es la siguiente es la altitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones cuando hacemos esta pregunta nos referimos entonces a la palabra capacidad entonces cuando hablamos de capacidad tenemos que decir que la capacidad es la altitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones este concepto o esta palabra van a encontrar en el material original que había enviado el sábado donde está en un cuadro y dice concepto de capacidad y después empieza a hablar la capacidad de derecho y la capacidad de hecho dos términos que también vamos a explicar posteriormente a que hace mención segunda interrogante en este caso la primera de forma vertical la pregunta dice el impedir que el espermatozoide así mi madre y el óvulo se una a que palabra corresponde comienza con la letra a así como dijo acá la la colega recién la compañera de ustedes cuando hablamos entonces de impedir o sea impedir significa evitar que el esperma y el óvulo se unan como se llama ese acto a que se hace referencia es a lo que es anticoncepción la anticoncepción entonces es impedir que el espermatozoide y el óvulo se unan reitero eso es anticoncepción evitar entonces esa fecundación esa unión en el tercer punto la tercera palabra en este caso comienza con una letra C es de manera horizontal y aquí es lo opuesto a la anticoncepción que recientemente hablamos y dice se refiere al momento en que el espermatozoide penetra y fertiliza el óvulo para formar un cigoto viable la palabra en este caso es concepción ¿por qué? porque estamos hablando de concepción se refiere al momento en que el espermatozoide penetra y fertiliza el óvulo para formar un cigoto viable reitero estos son términos que vamos a ir descubriendo en la unidad 9 y de manera a poder retener ya en la mente grabar estos conceptos entonces uno ya va a tener capacidad ¿de qué será que va a hablar capacidad? va a ir quedando eso acá entonces cuando desarrollemos la unidad 9 van a ver que va a quedar esa palabra y es por ello que quería hacer con ustedes antes esta presentación después vamos a tener también anticoncepción y van a preguntar ¿esto es EIC o qué quiere decir anticoncepción? o también ¿a qué hace referencia cuando habla de concepción? concepción es una ciudad del Paraguay es un departamento del Paraguay en la zona norte ahí perto de Pedro Juan pero en este caso concepción hace referencia a lo que es la unión o sea cuando el espermatozoide se penetra y fertiliza el óvulo para formar el cigoto viable ahí hablamos de concepción pregunta número 4 de manera vertical de vuelta y en este caso hace mención a procurar la muerte sin dolor a aquellos que sufren algunos algunos lo llaman muerte dulce o muerte piadosa el número 4 la respuesta sería eutanasia la eutanasia entonces procurar la muerte sin dolor a aquellos que sufren algunos lo llaman muerte dulce o muerte piadosa la pregunta número 5 de vuelta horizontal la respuesta comienza con una e y en cuarto lugar hay otra e la pregunta es la siguiente es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante o a través de diversas formas de intervención manipulada y de métodos selectivos humanos la respuesta a esta pregunta número 5 o a qué concepto de qué concepto hablamos nos referimos a la eugenesia la eugenesia es una filosofía social que defiende las mejoras de los rasgos hereditarios humanos a través o mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos humanos pregunta número 6 y con ello llegamos a la mitad de lo que es el crucigrama la pregunta número 6 de manera vertical dice lo siguiente prolongación por todos los medios de la vida de un paciente que tiene una enfermedad irreversible en fase crítica o terminal reitero prolongación por todos los medios médicos de la vida de un paciente que tiene una enfermedad irreversible en fase en fase crítica o terminal y la respuesta es distanacia la distanacia es entonces la prolongación por todos los medios médicos de la vida de un paciente que tiene una enfermedad irreversible en fase crítica o terminal pregunta número 7 de manera horizontal es un daño en la salud causado o provocado por un acto médico reitero pregunta número 7 dice es un daño en la salud causado o provocado por un acto médico y su respuesta en este caso es hiatrogenia hiatrogenico hiatrogenia así mismo Adrián entonces cuando hablamos hiatrogenia hacemos mención a un daño a la salud causado o provocado por un acto médico pregunta número 8 de vuelta vertical y dice obrar precipitadamente o irreflexivo o irreflexivo que no tuvo en cuenta las consecuencias de que ello podría derivarse cuando uno es impulsivo hace por hacer no mide las consecuencias como se dice obrar precipitadamente o irreflexivo que no tuvo en cuenta las consecuencias de que ellos podrían derivarse y habla de lo que es la imprudencia la imprudencia entonces es obrar precipitadamente número 9 columna roja de manera horizontal dice alto de quitarse la vida voluntaria e intencionalmente ¿cómo se llama ese alto? Adriane correcto el acto de quitarse la vida voluntaria e intencionalmente es denominado es llamada suicidio el número 9 es suicidio ahora vamos al siguiente número 10 que es vertical y dice falta o insuficiencia de actitud para el ejercicio de una profesión reitero falta o insuficiencia de actitud para el ejercicio de una profesión y la respuesta es impericia la impericia es la falta o insuficiencia de actitud para el ejercicio de una profesión respuesta número 11 o pregunta 11 que es de manera horizontal la última horizontal dice lo siguiente consiste en causar la muerte a otro obrando con culpa es decir sin intención o dolor pero con negligencia cuando hablamos de ocasionar la muerte de otra persona sin intención hablamos de un homicidio culposo el acto en sí es culposo porque es negligente no hubo intención no fue premeditado pero ocasionó la muerte por una negligencia una impericia una imprudencia entonces hablamos de un hecho culposo y el 12 adelantándose así como dijo Adriani es la pregunta es cuando se prueba que existió intención de matar cuando hay alevosía cuando se calculó se pensó entonces hablamos de doloso el homicidio es doloso o el acto es doloso cuando se hizo a salienda se calculó se estudió el caso y se realizó entonces hablamos de un hecho doloso los términos culposo y doloso vamos a diferenciar de aquí a poco en dos artículos del código penal fíjense en este crucigrama que le estoy proyectando aparecen doce palabras doce palabras que fueron extraídas que están dentro de la unidad número nueve y que en ella empezamos a hablar de que es la capacidad de que es la anticoncepción que es concepción que es la eutanasia hablamos también de que es la eugenesia vemos también los términos distanasia y atrogenia vemos los términos como imprudencia eso está en cuatro cuadritos al finalizar la unidad nueve imprudencia imprudencia impericia diferenciamos en esta unidad nueve también homicidio culposo homicidio doloso o sea cuando hay intención y cuando no hay entonces reitero doce definiciones que están en este material que están en este crucigrama médico legal que como le digo quiero presentar de otra forma de algo un poco diferente y que llame la atención también y que sirva al mismo tiempo como un juego o una forma de entretenerse aprendiendo luego pasamos a la siguiente temática a la siguiente forma de ir citando y mencionando puntos que también están dentro del material en este caso no vamos a hablar de definiciones sino que vamos a ir citando citando para conocer un poquitito a que hace mención recuerdan que uno de los términos el punto voy a ver un poco si es el punto número dos habla justamente de anticoncepción y los métodos anticonceptivos justamente son los métodos que buscan evitar la concepción buscan a través de estos métodos a través de estas técnicas que el óvulo y el esperma se unen y queden fértil y se forma el cigoto viable entonces cuando hablamos de métodos anticonceptivos nos referimos justamente a aquellos métodos que se utilizan para poder evitar que la mujer quede en cinta y cuáles son estos dos porque si se fijan piden dos por ello hay dos cuadros métodos anticonceptivos y dicen son los métodos naturales y también los métodos artificiales entonces métodos anticonceptivos vamos a encontrar en la unidad nueve métodos anticonceptivos naturales y métodos anticonceptivos artificiales cuáles son los métodos anticonceptivos naturales aquí vamos a citar en el material en el otro material en el tradicional por llamarlo de una forma ahí están descritos justamente a qué hace mención cada uno de ellos primero va a explicar qué son los métodos anticonceptivos naturales y luego al citar estos seis creo que eran seis o cuatro al explicar esto va a ir citando y explicando cuatro aquí dice métodos anticonceptivos naturales fíjense que citamos naturales y artificiales ahora vamos a hablar primero de los naturales los métodos anticonceptivos naturales son el coito interrumpido ritmo o calendario temperatura corporal o basal y el cuarto moco cervical cuatro formas de cuidarse de manera natural o métodos anticonceptivos naturales están en el material tradicional fíjense cuatro métodos anticonceptivos naturales y los artificiales porque recuerden que cuando citamos los métodos anticonceptivos dijimos naturales y artificiales los naturales cuatro y los artificiales dos cuáles son los temporales y los definitivos temporales significa momentáneamente que cuando uno deja de utilizar estos métodos anticonceptivos artificiales temporales se deja y se vuelve a tener la fecundidad o a poder tener de vuelta familia si es que uno quiere y cuando hablamos de métodos definitivos nos referimos a aquellos métodos quirúrgicos en los cuales ya de manera permanente uno deja de ser fértil o de tener familia en este caso reitero métodos anticonceptivos artificiales se dividen en temporales y definitivos los temporales se vuelven a dividir en tres tipos fíjense la denominación que le voy colocando arriba primero dice solamente dice métodos anticonceptivos artificiales porque primero mencionamos los naturales ahora artificiales y ahora vamos a citar los métodos anticonceptivos artificiales temporales y ahí figura entonces ahí arriba la palabra ya temporales los métodos anticonceptivos artificiales temporales son tres hormonales de barrera y de dispositivos reitero los métodos anticonceptivos artificiales temporales hormonales de barrera y dispositivos ahora volveremos a citar a desmenuzar los hormonales ¿cuáles son los hormonales? y ahí hablamos de los métodos anticonceptivos artificiales temporales hormonales y cita los inyectables las píldoras anticonceptivas la mini píldora los implantes sudérmicos anillo vaginal y los parches reitero métodos anticonceptivos artificiales temporales hormonales ahora así mismo pero en vez de hormonales vamos a hablar de los métodos anticonceptivos artificiales temporales de barrera y cuando hablamos de barrera hacemos mención primero al preservativo o al condón conocido vulgarmente como condón justamente también el diafragma y el tercero de ellos espermicida reitero métodos anticonceptivos artificiales temporales de barrera condón diafragma espermicida ahora vamos a pasar a los métodos anticonceptivos artificiales temporales de dispositivos y ellas clasifican o dividen en dos el té de cobre o deum y el endosceptivo que sería una té en plástico el material justamente el otro es de cobre por ello el nombre de té de cobre y el endosceptivo sería uno en forma de té también pero el material es un plástico luego hablamos de los métodos anticonceptivos artificiales definitivos lo que citamos recientemente eran temporales ahora hablamos de los definitivos y los y los definitivos se dividen en dos la ligadura de trompas y la vasectomía ligadura de trompas que se realizan las mujeres y la vasectomía que se realizan los hombres estos son entonces los métodos anticonceptivos se dieron cuenta que vinimos distribuyendo natural artificial los artificial otra vez vimos temporales y definitivos los temporales se volvieron a dividir y así fuimos hablando de cada uno de ellos y así mismo también los definitivos que son la ligadura de trombas y la vasectomía ahora pasamos a la parte legislativa a los artículos justamente del código penal de la constitución del código civil artículos que aparecen en esta unidad número 9 y aquí está el dichoso y el susodicho artículo cuarto de la constitución del paraguay artículo cuarto que habla del derecho a la vida de nilson adriani todo aquello que quisieron que olvidaron un ratito anoten ahora para no volver a olvidarse artículo cuarto de la constitución nacional del paraguay habla del derecho a la vida el derecho a la vida dice es inherente a la persona humana se garantiza su protección en general desde la concepción fíjense que en este artículo cuarto dice que se protege desde la concepción no está hablando desde el nacimiento sino que está diciendo que se protege la vida desde la concepción desde el momento del óvulo que se une con el esperma a partir de ahí tienen a partir de ahí fíjense entonces el artículo cuarto habla artículo cuarto de la constitución del paraguay derecho a la vida y también en este artículo fíjense habla queda prohibido o sea queda abolida la pena de muerte en el paraguay no existe pena de muerte si es que se legislase si es que se articulase primero se tiene que cambiar este artículo y para cambiar este artículo tiene que hacerse una constituyente ¿por qué? porque dentro de acuerdo de lo que es el organigrama de la prelación de leyes la constitución del paraguay es la más importante aquí debajo de la constitución están los tratados y acuerdos internacionales y debajo de ello de vuelta las demás leyes y códigos o sea el código civil y el código penal están por debajo sobre la constitución del paraguay no hay otra ley más importante en el territorio paraguayo entonces reitero artículo cuarto habla del derecho a la vida fíjense toda persona será protegida por el estado en su integridad física y psíquica así como en su honor y en su reputación la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su cuerpo con fines científicos o médicos es bien completo y bien complejo lo que dice este artículo cuarto en color verde coloque entonces lo que es la constitución del paraguay ahora en un color diferente vamos a hablar de artículos del código penal el código penal lo que hace es sancionar o castigar la comisión de los delitos cuando alguien roba cuando alguien mata cuando alguien coacciona secuestra viola todo tipo de actos que vayan contra la interioridad física el honor la reputación los bienes las personas van y están tipificados y castigados en el código penal cuando hablamos del código penal lo primero que hace mención es que generalmente están asociadas con pena privativa de libertad en algunos casos menciona solamente una sanción o un castigo económico pero en el 98% de los hechos descritos en el código penal la sanción o el castigo es la prisión la prisión significa la cárcel y aquí comenzamos este artículo 105 que nos habla de homicidio doloso recuerda que cuando dijimos de rato doloso en el punto número 12 del crucigrama hacía mención aquel hecho que se toma como intencional a sabienda a propósito con ganas el que hizo y pensó bueno entonces que habla el artículo 105 del código penal habla que una persona que comete un homicidio doloso puede ser castigado con una expectativa de pena hasta 30 años hasta 30 años se puede ir preso el que mata a otro y se tiene en cuenta unos cuantos agravantes agravantes que quiere decir se van a ir viendo los hechos no es que directamente se le va a dar 30 años sino que se van a ir sumando los hechos que motivaron si en la misma le hizo sufrir a la víctima si calculó ir viendo varios puntos y en base a eso colocar la pena que se amerita reitero artículo 105 homicidio doloso el homicidio doloso dijimos con intención a propósito a sabienda y el 107 dos artículos después habla del homicidio culposo culposo eso significa con negligencia no hubo intención pero igual se llevó a cabo el hecho artículo 105 aparece en esta unidad 9 entonces describimos de esa forma el artículo 106 del código penal paraguayo también habla del homicidio pero en este caso el homicidio motivado por súplica de la víctima cuando la víctima desacusiada por una enfermedad le pide entonces al doctor o al enfermero o a lo que hubiese lugar que le ayude a acabar con su agonía está titulado artículo 106 homicidio motivado por súplica de la víctima y el código penal castiga dice el que mata a otro que se hallace gravemente enfermo o herido obedeciendo a súplicas serias reiteradas e insistentes de la víctima será castigado con una pena privativa de libertad hasta tres años el artículo 107 habla de homicidio culposo fíjense la diferencia del 105 en este habla de culpa o negligencia no de dolo el dolo está en el artículo 105 la culpa o negligencia en el 107 y aquí el castigo puede ir hasta ocho años la expectativa máxima esto ya es modificado porque este artículo hasta hace poco tenía solamente una expectativa de pena hasta cinco años recientemente fue modificado y se amplió la expectativa de pena hasta ocho años en los casos en que conductores en estado etílico o sin poseer registro de conducir hayan ocasionado un accidente y con este accidente haya acabado con la vida de una persona entonces podrán ser sancionada o castigada con una expectativa de pena de pena de hasta ocho años fíjense homicidio culposo la expectativa entonces es hasta esa de ocho años en el doloso era hasta treinta años ¿por qué? porque en el doloso hubo intención pensó y calculó para hacer en el culposo hay negligencia imprudencia o impericia el artículo 108 del código penal paraguayo habla sobre el suicidio y en este caso hace mención aquel que incita o ayuda a alguien a realizar un suicidio en el caso de que algunos de ustedes cuando sean médicos le digan al enfermo suicidate en Miami es la tanto ya no hay caso no te va a curarlo ya es más no tanto de novia acaba con tu diablo es la tanto si ustedes no le incitan entonces se puede hablar indistintamente esto puede ser también para una persona común y corriente no necesariamente el médico cuando ustedes saben que tienen un colega un parcero un cuate un brother que su novia le pone los cuernos y le dice suicidate tú quieres vos sos con nudo no te das cuenta te están poniendo los cuernos tal cosa y constantemente le están insistiendo si es demostrable esto puede ser castigado con una expectativa de pena hasta 10 años como así también aquel que ayuda a aquel que quiere suicidarse entonces el suicidio es castigado no para el que se quita la vida sino aquel que incita a realizar el suicidio o aquel que lo ayuda el artículo 109 también del código penal fíjense los colores habla de aborto y en este caso castiga aquel que hace el aborto y la expectativa de pena es hasta 8 años luego tenemos el artículo 117 el artículo 117 del código penal habla también de omisión de auxilio omisión quiere decir dejar de ayudar dejar de hacer algo que podría hacer y el auxilio es la ayuda entonces el que no salva a otro de la muerte o de una lesión considerable pudiendo hacerlo sin con ello colocar en riesgo su integridad física y no lo hace será castigado el artículo 119 habla de abandono el abandono dice artículo 119 del código penal el que expusiera a otro a una situación de desamparo o sea ausentada dejándolo en esta situación también será castigado fíjense entonces 117 y 119 el último artículo que mencionamos del código penal en referencia justamente a esta unidad luego tenemos y pasamos a otro color de franja ¿por qué? porque ahora vamos a hablar del código civil el código civil paraguayo que habla en su artículo 28 de lo referente a la capacidad y dice la persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción desde el momento de la concepción tiene derecho a adquirir bienes en su nombre la única condición es que nazca con vida es decir una mujer cuando está grave entonces su hijo o su hija que está adentro ya puede recibir bienes en nombre suyo en carácter de donación herencia o legado ¿por qué? porque habla desde el momento de la concepción y está basado justamente en ese artículo cuarto que dice que se protege la vida también ¿desde qué momento? desde la concepción el artículo 32 también del código civil hace mención también a lo que es el nacimiento de una persona en este caso va a decir que se va a tener en cuenta como nacido con vida si es que las personas que asistieron en el parto pudieron haber oído su respiración o la voz del recién nacido o algún otro signo o señal de vida y en el artículo 35 también del código civil hace mención que tanto el nacimiento como la muerte de las personas se tienen que inscribir se tienen que anotar y es por ello que van a ver certificado de nacimiento y certificado de óbito o de muerte y van a ser expedidos por el registro del estado civil de las personas artículo 35 del código civil algunos conceptos que no hemos mencionado anteriormente dentro del crucigrama es por ejemplo que son los métodos anticonceptivos y los métodos anticonceptivos son aquellos utilizados o aquel método utilizado para prevenir justamente la gravidez o para prevenir el embarazo y cuáles son estos métodos naturales y artificiales recuerda que habíamos citado en esos gráficos y dice los métodos naturales son aquellos que se basan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer y no emplea ningún mecanismo de protección externo al cuerpo en cambio los métodos artificiales son métodos que ayudan a prevenir el brazo a través de elementos ajenos al cuerpo luego tenemos también que son los métodos temporales y que son los métodos anticonceptivos definitivos los métodos anticonceptivos temporales habla que pueden suspenderse en cualquier momento en cualquier etapa y luego de suspenderse la fertilidad retornará y también los métodos modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos que evitarán que el hombre y la mujer tengan familia tengan hijos un concepto también que habla de lo que es personalidad se suele decir esa persona tiene una personalidad o un carácter ¿por qué? porque el concepto de personalidad se define como el conjunto de características que definen a una persona en cuanto a sus pensamientos sus sentimientos actitudes y forma de ser este es el concepto de personalidad bueno esta es la presentación de una manera diferente de lo que es la unidad número 9 reitero este material es una recopilación gráfica de todo lo que está dentro de esta unidad 9 que habla del derecho a la vida y el respeto a la personalidad humana espero que realmente les haya sido diferente y del agrado de ustedes porque como les dije vamos a utilizar como una previa ya que ahora voy a colocar el material de manera íntegra para poder ir mostrando y ir comparando entonces aquellos que siguieron y van a poder ah este estaba en el crucigrama ah esta palabra o esto estaba en el gráfico esto estaba en la parte legislativa y tenía tal color para la constitución tal color para el código penal o tal color para el código civil y esto eran las últimas definiciones de esa forma entonces reitero quería presentar algo diferente para mostrar que también se puede hacer una presentación dinámica con colores con juegos y que sirvan para ir comprendiendo mejor reitero entonces unidad número 9 que habla del derecho a la vida y el respeto a la personalidad humana ahora voy a presentar de manera tradicional solo que voy a hacer un poco diferente o sea un poco como lo hacíamos antes pero un poco más acelerado más rápido ya que la presentación ya lo hicimos prácticamente en otra forma y ahora voy a hacer un poco más rápido si les parece por eso quiero presentar esta unidad y así terminar un poco antes la clase de hoy o si quieren tenemos un intervalo de 10 minutos y luego continuamos depende de ustedes que me dicen continuamos o tenemos el intervalo un intervalo bueno vamos a tener un pequeño intervalo de 10 minutos está bien como les había dicho vamos a hacerlo a través de la forma tradicional o como veníamos presentando esta unidad número 9 tiene un total de 20 temas o 20 tópicos estos 20 puntos a ser tratados prácticamente el 95% lo hemos desarrollado de esta forma que presentamos el crucigrama los gráficos y las ilustraciones que fuimos agregando fíjense que en el primer punto habla o comienza justamente como el derecho a la vida ¿por qué? porque el derecho a la vida era justamente en base a ese artículo cuarto ¿y qué es el derecho a la vida? ¿qué se entiende por derecho a la vida? es el que tiene cualquier persona por el simple hecho de existir aquí sí ya vamos a entrar a debatir a dudar hay el que va a decir no pero existir significa nacer con vida y otros van a decir no existir quiere decir desde el momento que tiene desde el momento de la concepción y empieza el debate y hablarse pero para la legislación paraguaya en especial para lo que dice el artículo cuarto de la constitución que sirve como fundamento a varios artículos varios artículos del código civil código penal habla que el derecho a la vida comienza en el momento de la concepción y es por ello que decimos el derecho a la vida es el que tiene cualquier persona por el simple hecho de existir no se debe ponerle fin a la vida de nadie no hay que matar en otras palabras no se tiene que matar es por ello que en el artículo cuarto en uno de los párrafos habla de que en el paraguay está prohibido la pena de muerte entonces también así como está prohibido la pena de muerte también se castiga o se prohíbe el aborto el asesinato y otros hechos que vayan o atenten contra la vida cuáles son esas leyes positivas que defienden a la vida eso que habíamos colocado en barras en colores primero recuerdan el artículo cuarto esta es la forma tradicional de presentar el artículo cuarto o el material colocándole el artículo cuarto habla del derecho a la vida es inherente a la persona humana se garantiza su protección en general desde la concepción luego pasamos al código penal al otro color recuerda que habíamos presentado en un color gordó rojo como menos un color diferente artículo 105 y habla este es el principio el castigo que se tenía antes por cometer un homicidio doloso y hablaba de una expectativa hasta 25 años aquel que mata a otro con intención o a sabienda esto fue modificado justamente por el artículo primero de la ley 3440 del año 2008 y la expectativa apenas subió de 25 a 30 años hoy por hoy este es el artículo 105 que ya fue modificado reitero fíjense en el anterior hablaba entre 5 y 15 años y como máximo se podría aumentar hasta 25 acá habla una expectativa entre 5 y 20 y que puede subir al máximo hasta 30 años luego pasamos al artículo 106 que habla de homicidio motivado por súplica de la víctima el 107 que habla de homicidio culposo que habíamos dicho también que fue modificado y en este caso la expectativa habla hasta 8 años de cárcel por negligencia o impericia que alguien mata y entonces diferenciar el 105 y el 107 homicidio culposo y homicidio doloso el doloso artículo 105 y el culposo artículo 107 cuál es la diferencia entre un homicidio culposo y un homicidio doloso este cuadro es importante que tengan en cuenta cuando hablamos de culposo nos referimos a que había una negligencia una impericia no hubo intención no se hizo con ganas o queriendo matarle a alguien pero el hecho consistió justamente de igual forma en causar la muerte a alguien ¿verdad? sin con culpa ¿verdad? pero sin dolor entonces hablamos de homicidio culposo y decimos que el homicidio es doloso cuando existe la intención de matar cuando alguien pensó calculó analizó y cometió el hecho esa es la diferencia entre un homicidio culposo y doloso el homicidio doloso artículo 105 del código penal el homicidio culposo artículo 107 el artículo 108 del código penal habla de suicidio recuerden que también hablamos que se castiga al que incita a cometer suicidio o al que ayuda que va a ser castigado entonces por ello de acuerdo a lo establecido al artículo 108 del código penal el artículo 109 del código penal fue modificado y habla del aborto que en este caso se castiga con una expectativa de hasta 8 años también se ven los casos y los atenuantes en el caso de que el médico o el partero o la persona que practica o realiza el aborto lo hacen sin el consentimiento de la mujer entonces en ese caso va a ir aumentando teniendo los agravantes el código civil el otro el otro la otra barra de un color diferente recuerden que habíamos hablado del artículo 28 32 y 35 en el artículo 28 hablamos de la capacidad y decimos que la persona física tiene la capacidad de derecho ¿qué significa de derecho? quiere decir que uno puede adquirir por el simple hecho de existir puede recibir donaciones herencia o legado y de hecho es la capacidad o la actitud que tiene una persona para poder administrar sus bienes en este caso la capacidad de hecho se tiene en la mayoría de edad o en el momento de contraer matrimonio en el caso de un menor de edad que contrae matrimonio a los 16 años con la autorización de los padres a partir de ahí él pasa también a disponer o tener una capacidad de hecho ¿qué quiere decir capacidad de hecho? actitud legal para poder ejercer sus derechos y también manejar sus bienes reiterándose artículo 28 del código civil habla justamente sobre lo que es la capacidad y partiendo de esta base de esta premisa tenemos este cuadro que nos habla capacidad ¿qué significa? actitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones recuerdan que este concepto era la primera pregunta del crucigrama médico legal el primero justamente de manera horizontal el cuadro rojo decía es la actitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones y ahí entonces nos referíamos a la capacidad y decimos entonces hay dos tipos de capacidad capacidad de derecho y capacidad de hecho de derecho la capacidad que tiene una persona de ser titular de derecho y contraer obligaciones y la capacidad de hecho consiste en la posibilidad de ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones el artículo 32 del código civil recuerda que habíamos hablado que para que se pueda decir que nació con vida es necesario que quienes participaron o asistieron del parto hayan podido escuchar su llanto hayan podido ver algún signo vital o ver que respiró para decir que la persona o el niño en este caso ha nacido con vida y el artículo 35 del código civil hace mención que tanto el nacimiento como muerte de las personas tienen que ser inscripta a través de un testimonio este testimonio es el atestado o el certificado certificado de nacimiento y el certificado y el certificado de óbito certificado de muerte de depunción y quien es el que tiene que dar estos documentos es el registro del estado civil de las personas empezamos con los conceptos que también estaban en el crucigrama pregunta número 3 si no me equivoco hablaba de que es concepción concepción se refiere al momento en que el espermatozoide penetra y fertiliza el óvulo para formar un cigoto viable recuerda pregunta número 3 era justamente concepción y la pregunta número 2 de manera vertical hablaba justamente así como la he dicho Adriani del concepto de anticoncepción ¿qué es el anticoncepción? impedir la concepción impedir que ocurra la concepción ¿y cómo se impide? o se evita que el espermatozoide óvulo se una a eso es lo que se le denomina anticoncepción existen métodos naturales y métodos artificiales ahí ya presentamos recuerdan los dos cuadros la descripción y cuando hablamos de métodos naturales nos referimos al funcionamiento del aparato reproductor del hombre o la mujer por lo tanto no se utiliza o no se emplea ningún mecanismo externo al cuerpo no se usa nada diferente o ajeno al cuerpo para prevenirse o para cuidar para cuidarse justamente es por ello que a esto lo denominamos métodos naturales ¿cuáles son los métodos naturales que habíamos citado? eran cuatro el coito interrumpido que consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación el ritmo calendario que consiste en registrar o anotar los ciclos menstruales durante el alzo de un año para tratar de identificar ahí los días fértiles de la mujer y en esos días fértiles entonces evitar mantener relaciones sexuales ¿por qué? porque en esos días se corre mayor riesgo de quedar encinta la temperatura corporal o basal consiste similar a la anterior en tomar justamente la temperatura de la mujer todos los días a la misma hora antes de levantarse que pueden ser en el brazo o en la boca ¿verdad? ir viendo la temperatura y en base a eso ir midiendo también los días de ovulación así mismo el moco cervical que es otro de los métodos es en los días fértiles que la mujer tiene ese líquido de color cristalino transparente semejante a la clara del huevo es entonces denominado moco cervical reitero cuatro métodos naturales anticonceptivos coito interrumpido ritmo calendario temperatura corporal y moco cervical los métodos artificiales o sea que utilizan cosas extrañas o ajenas al cuerpo entre ellas hablamos de métodos temporales y métodos definitivos recuerdan también que había los gráficos temporales y definitivos decimos temporales aquellos que pueden suspenderse en cualquier momento y la fertilidad retornará si la mujer lo desea si la mujer desea quedar en cinta y los métodos definitivos habíamos hablado de procedimientos quirúrgicos que tanto el hombre o la mujer pueden practicar para no tener más hijos de por vida y habíamos citado ahí los casos de métodos modernos definitivos los temporales recuerden que separamos en hormonales de barrera y dispositivos hormonales las inyecciones o los inyectables que son aquellas inyecciones intramusculares que se aplican de manera mensual o trimestral también están las píldoras anticonceptivas el implante sudérmico es un implante que se coloca por debajo de la piel en el antebrazo esto puede tener una efectividad inclusive de hasta 3 hasta 5 años luego hay que modificar o cambiar de vuelta también hay el anillo vaginal y los parches los parches son similar al implante sudérmico con diferencia que los parches se colocan por encima de la piel luego tenemos los métodos de barrera ¿cuáles son los métodos de barrera? recuerden que citamos el preservativo o el condón que es una cubierta fabricada de goma muy fina delgada que se coloca sobre el pene desde el momento de la elección luego el diafragma que es un capuchón de látex en forma justamente de un copo que se coloca en el fondo de la vagina y también habíamos hablado de los espermicidas ¿qué son los espermicidas? sustancias que se distribuyen por dentro antes de tener relaciones y que destruyen los espermatozoides luego citamos también los dispositivos el té de cobre o el endosectivo para luego pasar a los que son los métodos definitivos los métodos definitivos la ligadura de trompa en la mujer y la vasectomía en el hombre intervenciones quirúrgicas justamente que se realizan para evitar tener de vuelta familia el aborto ya tratamos ya hablamos de que es y habíamos dicho en unidades anteriores que consiste en la interrupción dolosa del proceso de juicio luego causando la muerte del feto pero en este caso hablamos de que dice el código penal en su artículo 109 cuando hace referencia al aborto y mencionamos el castigo que se le da al que practica el aborto o al que hace y puede ir hasta 8 años de pena privativa de libertad la eugenesia uno de los conceptos que también que manejamos y teníamos dentro del crucigrama médico legal y dice eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y de métodos selectivos podemos decir que la eugenesia es el buen nacimiento o se trata de una disciplina que busca aplicar leyes biológicas de herencia para perfeccionar la especie humana el aborto eugenésico que es el aborto eugenésico consiste en provocar el aborto provocado realizado en el caso de sospecha o certeza de una enfermedad seria del niño que le produciría una una calidad de vida inferior o inclusive triste o dolorosa y es por ello que algunos hablan de la defender justamente este tipo de aborto ¿por qué? porque estos niños acalearían gastos innecesarios para la familia y también hay algunos que mencionan aquellos que tienen por ejemplo el síndrome de Down entonces ellos dicen que si van a ser un niño con este síndrome ver el aborto eugenésico ¿por qué? porque el mismo va a representar una carga para la familia una dolencia o un problema este tipo de hecho es practicado muchas veces en las comunidades indígenas ellas si lo practican ellas si lo llevan a cabo luego habla en el punto 8 del peritaje ¿qué es peritaje? ¿qué era que habíamos dicho peritaje? peritaje es la prueba del proceso por la cual se solicita el dictamen de un especialista en un tema ¿quién es el especialista? en este caso el perito para poder determinar la causa de muerte es necesaria la compresencia de peritos o peritos para poder ir realizando justamente ir viendo si el aborto fue intencional o si fue producto propio del cuerpo entonces ir viendo y ir analizando a través de una junta médica ¿cuáles son los exámenes que se tienen que hacer tanto a la madre como al feto? habla primero de los métodos abortivos que se suelen usar en algunos casos se suelen usar sustancias abortivas o también se usa por ejemplo azafrán ruda o algún otro pulgante fuerte ¿para qué? para tratar de esa forma de abortar esto lo estamos hablando en los primeros las primeras semanas o primeros meses que se suelen practicar y realizar este tipo de métodos abortivos luego también hay casos de métodos físicos ¿qué quiere decir? los famosos baños calientes o de asiento de sentarse en agua caliente o de duchas vaginales calientes de esa manera a través de eso o compresa de agua fría y caliente sobre la pared abdominal forzar a un aborto indirecto también la utilización de instrumentales en este caso sí ya con la utilización de personas que entienden ni que manejen esto en cuanto a la dilatación del cuello del útero y ahí a través de la colocación de sonda realizar la punción e ir eliminando o el huevo o el feto mismo en el caso de una mujer que haya quedado con vida que no haya muerto al hacerse el aborto hay que tener en cuenta si el aborto fue reciente o si ya lo ha ocurrido hace tiempo entonces en caso de un aborto reciente hay que hacer un estudio minucioso un examen ginecológico con cuidado para ir viendo si hay pérdida hemorragia coágulo o la verificación de restos de placenta dentro de la madre porque esto puede crear una infección generalizada y producir luego la muerte en el caso de un aborto no reciente que ya haya pasado un cierto tiempo hay que verificar los signos que habíamos mencionado anteriormente y si existe alguna evolución de lesiones observadas o cicatrizadas en el caso de que la mujer haya fallecido entonces es un poco más fácil ¿por qué? porque se va a hacer prácticamente una autoncia ir verificando directamente la cavidad uterina y ahí ir viendo justamente la comprobación de los restos de placenta como también de las lesiones que puedan ser presentadas en la misma en cuanto a las maniobras abortivas hay que ir viendo las lesiones en la mujer o sea en la madre también si es posible si se encuentran los restos del embrión o del feto ir viendo también qué tipo de lesiones sufrió el mismo y cuando no existiesen entonces fetos ir viendo también los instrumentales utilizados para el aborto y viendo justamente cuáles fueron los que fueron utilizados si es que se encuentran en el lugar hay causas de abortos que no son provocados en el caso de abortos hormonales en el caso por ejemplo de infecciones o de alguna otra dolencia o inclusive de la placenta baja entonces hay ese tipo de hechos y hay que tener en cuenta también si fue ocasional o si fue hecho a propósito el código sanitario en los artículos 14 al 23 hace mención también de lo que es la salud para el estado y dice lo siguiente el artículo 14 dice la salud del grupo familiar es derecho irrenunciable se reconoce a todos los habitantes del paraguay esto lo hace en mención y en base justamente a ese artículo cuarto de la constitución del paraguay y reitero en este código sanitario en los artículos 14 al 23 va a ir hablando de la salud de las personas por nacer que tienen también derecho desde el momento de la concepción y que estará garantizada por el estado en los artículos 18 donde habla de la reproducción humana en los artículos 21 donde habla de la salud en cuanto a los progenitores y del hijo y en los dos últimos artículos 22 23 donde habla de la responsabilidad que tiene el estado para proteger justamente desde el momento de la concepción hasta la mayoría de edad en cuanto a la salud en referencia ¿qué es personalidad humana? ¿qué se entiende por personalidad? recuerdan el dibujo que había establecido que había mostrado y que dice las características o patrones que definen a una persona a eso es lo que denominamos personalidad uno puede ser tiene una personalidad egocéntrica tímida arrogante vanidosa cada uno tiene un don una característica una forma de ser hay el que es más político hay el que le gusta hablar dirigir hay el que es delegado y quiere comandar todo hay el que es más discreto y más callado pero con esto no quiere decir que sean más o menos personas solo que cada uno tiene una personalidad o una característica que lo define en cuanto a su forma de pensar en cuanto a su comportamiento y su forma de actuar la constitución nos habla aparte del artículo cuarto que ya sabemos que es el derecho a la vida habla en el artículo quinto que está prohibido la tortura en el artículo sexto habla de la calidad de vida que el estado tiene que garantizar y promover políticas y planes que reconozcan justamente este tipo de hechos tratar de eliminar la pobreza tratando de ir viendo políticas que puedan ayudar a esto y también ir viendo aquellos impedimentos en cuanto a la discapacidad o la tercera edad que puedan favorecer en planes activos eutanasia ¿qué es eutanasia? habíamos dicho procurar la muerte sin dolor de aquellos que sufren también denominado muerte por piedad o muerte piadosa o muerte dulce ese era el término que habíamos definido en el crucirama médico legal la distanasia la prolongación por todos los medios médicos de la vida de un paciente que tiene una enfermedad irreversible en fase crítica terminal ombopucúgina algunos hablan de que es una forma de tratar de tener hasta el último a un paciente y existe la contraparte que es la eutanasia el tratar de provocar justamente para evitar el sufrimiento del enfermo hay personas que están a favor y en contra es por ello que se plantean los problemas médicos legales en cuanto a argumentos en contra ¿por qué? porque dice que nadie tiene el derecho de acabar con la vida de otro ser incluso la asociación médica mundial considera que el suicidio asistido o la eutanasia como quiera llamarle es contrario a la ética del profesional ¿por qué? porque el médico estudió para curar y salvar la vida y no puede entonces decir que un médico estudió para acabar con la vida de alguien estos son algunos argumentos en contra de la eutanasia pero hay también los argumentos a favor ¿cuáles son estos argumentos a favor? se excluyen justamente de que un ser o una persona puede elegir que tratamiento seguir o si quiere rechazar un tratamiento que el mismo puede determinar si es que quiere seguir con el tratamiento o no pero no hay que confundir uno es que el individuo elija si sigue o no con el tratamiento y otro es que el médico acade con la vida del paciente entonces hay que tener en cuenta argumentos a favor y en contra la eutanasia y el suicidio la eutanasia consiste en provocar la muerte de un enfermo desahuciado desesperado en agonía y el suicidio habíamos dicho que es el acto de quitarse la vida intencionalmente término que también aparece en el crucirama médico legal suicidio acto de quitarse la vida voluntariamente el código penal sanciona el suicidio recuerda con el artículo 106 también cuando habla del homicidio motivado por súplica de la víctima el que matara a otro que se hallara gravemente enfermo o herido homicidio motivado iatrogenia la iatrogenia es el daño a la salud causado o provocado por un alto médico este concepto también apareció en el crucigrama médico legal y atrogenia es el daño en la salud causado o provocado por un alto médico puede ocurrir debido a un error o a una elección incorrecta del tratamiento la responsabilidad profesional recuerden que en unidades anteriores habíamos hablado de lex artis y también habíamos hablado de la mala praxis la medicina no es una ciencia exacta más bien es considerada un arte y es por ello que se habla de lex artis el conjunto de prácticas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en un caso determinado pero si es que se comete una mala praxis o si no se cumple estas reglas generales que habíamos hablado entonces hablamos de que el profesional tiene que responder porque cuando hablamos responsabilidad significa responder o reparar el daño causado a otro en este caso ese otro es el paciente y el médico dentro del ejercicio de sus actividades tiene que responder también por su negligencia por su impericia o inectitud profesional estos términos aparecen también en el crucigrama cuando habla de impericia la falta o insuficiencia de actitud para el ejercicio de una profesión negligencia no hacer lo debido no atender imprudencia el obrar precipitadamente y el incumplimiento de un reglamento es la actitud de inferencia o menosprecio hacia la disposición de dictada que quiere decir cuando existe una ley y dice que se tiene que hacer tal cosa y no se realiza estamos hablando del incumplimiento de una norma o de un reglamento cuáles eran los artículos los dos últimos que habíamos mencionado en la parte legislativa recuerdan que estaban en la última parte del código penal y hablaba de omisión de auxilio artículo 117 y abandono artículo 119 bueno de esa manera cerramos la presentación tradicional ¿por qué lo hice un poco más rápido? porque habíamos presentado ya anteriormente en el primer slide con una presentación diferente gráfica visual y ayudó para ir comprendiendo ahora si es que no hay preguntas me gustaría compartir el enlace o el link para que puedan completar su asistencia mientras que ¡Gracias!